Y como siempre, Froilán echamos un vistazo a lo que acontece más allá de las fronteras cubanas. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, denunció este domingo un infructuoso atentado armado que le realizaran en el trópico de Cochabamba. El vehículo en el que viajaba el exmandatario recibió una ráfaga de 14 disparos durante una emboscada. En el incidente, el conductor resultó herido. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, se solidarizó con Evo Morales. En su cuenta en X, el jefe de Estado antillano manifestó que Cuba rechaza cualquier forma de violencia que solo conducen al caos y a la inestabilidad política. El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, por medio de un mensaje en la red digital X, calificó el hecho de cobarde agresión a la paz y la estabilidad de la nación sudamericana. El gobierno de Venezuela condenó el atentado contra Evo Morales y celebró asimismo el inicio de las investigaciones por parte del gobierno del presidente Luis Arce para esclarecer y penalizar el intento de magnicidio. De igual forma, rechazaron la tentativa de privar de la vida al exgobernante boliviano, entre otros, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro y de Honduras, Xiomara Castro, así como numerosas personalidades y organizaciones internacionales. Y en Uruguay los colegios electorales ya cerraron en los más de 7.000 circuitos. Se encuentran hasta ahora en el conteo de los votos de las elecciones presidenciales parlamentarias y sobre dos plebiscitos constitucionales en Uruguay. Le recordamos que alrededor de 2.700.000 ciudadanos de esa nación integran el padrón de la Corte Electoral. Un total de 11 candidatos buscaron este domingo suceder al actual presidente Luis Lacalle Pou impedido constitucionalmente de un segundo mandato consecutivo. Los últimos sondeos de opinión indican que el candidato del Frente Amplio de Izquierda, Yamandú Orsí, lideraba la intención de voto con el 41%. Se prevé que ninguno de los candidatos supere el 50% de las preferencias, por lo que los dos aspirantes más votados es más probable que avancen a una segunda vuelta a efectuarse el domingo 24 de noviembre. Y el Ministerio de Salud libanés ha informado que al menos ocho personas, entre ellas un niño, murieron este domingo. Precisó además que otras 25 resultaron heridas en un bombardeo efectuado por Israel en las afueras de la ciudad de Sidón, en el sur del Líbano. Medios de prensa precisaron que un proyectil impactó contra un edificio de apartamentos y hasta el momento se desconoce cuál es el supuesto objetivo de la acción sionista. Los ataques de Tel Aviv a Hezbollah durante el último año han dejado más de 2.600 personas muertas en el Líbano. En cuanto a Gaza, las autoridades sanitarias de la franja hicieron un llamamiento al mundo para que intervenga y salve a los ciudadanos del norte de ese enclave costero antes de que sea demasiado tarde. Desde que los sionistas iniciaron su denominada ofensiva en octubre del pasado año, han sido asesinados casi 42.000 palestinos.